boom boom bien me exhortai don't fuck with me que onda banda como estan? pues hoy vamos a grabar un tutorial asi que quédense a ver el video va a estar chido y watchenlo y bien pues esta chido el dia de hoy porque consegui un nuevo rack como pueden ver asi que voy a estar saliendo mas seguido a grabar a lugares un poco mas lejos vamos a estar yendo a otros skateparks vamos a llevar mas bicis ahorita solo traigo una pero el plan es subir mas bicis creo que a esta cosa se le pueden subir hasta 4 bicicletas asi que va a valer la pena minimo subir 3 estaria chido un buen viaje para que no se caiga la cafuela a ver bien el reto de ahorita es justamente aqui sin calentar y sin nada voy a hacer un bar spin un poquito mas y bien el tutorial del dia de hoy va a ser 180 y para toda esa banda que de repente va a comentar y se te acabaron las ideas y porque repite los mismos videos que ya habias hecho bueno es sencillo mucha gente me ha estado pidiendo que haga el tutorial de 180 otra vez me parece que el primero no esta tan bien explicado entonces en esta ocasión vamos a tratar de mejorarlo y vamos a poner un poco mas de explicaciones para que lo entiendan asi que chequenlo y bien lo primero que tenemos que tener en cuenta para hacer un 180 es saber de que lado vamos a girar entonces por defecto siempre tenemos un lado natural ya sea izquierdo o derecho si entienden yo por lo general mis palancas van del lado izquierdo la delantera va del lado izquierdo pero yo giro a la derecha es posible que tu tengas que girar ¿tambien le das o que? si quieres mandar saludos va que va, chido bueno pues aqui un rider nos encontro grabando y mando unos saludos alla a sus compas entonces como les decía si sus palancas estan del lado derecho apuntando es muy posible que ustedes tengan que girar a la izquierdo hay excepciones cuando eres goofy esto se llama cuando giras del lado opuesto naturalmente entonces a este tipo de personas se les llama goofy y pues tu tienes que saber de que lado vas a girar tienes que estar seguro tienes que saber si si te sientes mas comodo girando del lado izquierdo o del lado derecho una vez que encuentres el lado que te hace sentir mas comodo pues bueno ya lo unico que tienes que hacer es girar y ahorita les vamos a poner algunos ejemplos pues acaban de mandar un guardia de seguridad asi que bueno vamos a intentar de todos modos grabar el video y si nos corren bueno vamos a tener que buscar otro lugar este spot es el que les había mencionado en el video anterior es un spot bastante chido que no han de tardar en demoler asi que tenemos que aprovecharlo al maximo y pues vamos a hacer vamos a hacer algunos ejemplos de 180 para que entiendan como funciona y y y y y y bien banda básicamente para hacer este truco lo que tienen que saber como les dije saber de que lado girar yo ya hice algunos 180 para que ustedes mas o menos lo entiendan pero bueno ayuda bastante este tipo de rampas son muy comunes si ustedes no tienen rampas si no tienen un skatepark salgan a buscar este tipo de rampas por lo general en todas las ciudades o pueblos o lo que sea donde vivan casi siempre hay una estructura como esta entonces salgan a buscarla algún drenaje o algo y practiquen ahí 180 recuerden solo suban giren del lado que se sientan mas comodos este tipo de rampas les va a ayudar a que aprendan mucho mas rapido el 180 y bueno antes de que lo hagan de pony hop yo les recomiendo que lo hagan en este tipo de rampas o que construyan una ya sea una de tierra o de tablas o de madera lo que sea porque la rampa lo que va a hacer es que te va a hacer la bici un poco mas ligera cuando giras entonces eso es bastante es bastante bueno te ayuda bastante para girar este tener algo que te aligere la bici y bueno si tu bici también es muy ligera bueno eso es una ventaja sobre todo y bueno para hacerlo en el street se necesita un poco mas de fuerza se necesita un poco mas de maña como dicen aqui en México y bueno basicamente lo que tienes que hacer es jalarlo y justo cuando lo jalas hacia ti giras tu cuello del lado que vayas a girar y jalas con toda esa fuerza siguiendo tu cabeza siguiendo la rotacion del cuello siempre si tu giras del lado derecho tienes que voltear al lado derecho si giras del lado izquierdo tienes que voltear al lado izquierdo este tu cuerpo y tus brazos siempre tienen que seguir la rotacion de tu cabeza entonces a menudo cuando este truco falla es porque tu cabeza quiere girar a un lado y tu cuerpo quiere girar a otro lado si me entiendes cuando te da miedo el cuerpo reacciona y dice se quiere regresar entonces para que esto no pase tu sigue girando tu cabeza sin importar hasta que completes el medio giro y este ejercicio les va a servir bastante bien sobre todo cuando quieran hacer 360 porque es lo mismo una vez que giras 180 grados puedes girar 360 grados puedes girar 540 grados o 720 grados el limite pues ya lo pones tu con tu entrenamiento y todo el tiempo para hacer este truco bueno por lo general es un truco básico pero como son principiantes es un truco que suele costar algo de tiempo quizás unos 3 4 meses para un intermedio un experto este truco podría durar menos quizás dos días o una semana pero si tu estás empezando no te desesperes es un truco que toma tiempo al igual que el pony hop y este tipo de trucos son muy difíciles porque son los primeros trucos que estás empezando a hacer entonces mi recomendación es que no te desesperes que lo sigas practicando que hagas algunos ejercicios con tu bici con la llanta delantera ahorita les voy a enseñar y bueno para prender fakey que bueno es una parte importante del 180 o del 180 aprender fakey es muy básico como les mencioné este truco donde levantas la llanta trasera también te da para atrás entonces tienes que aprender a pedalear de reversa y poco a poco sin darte cuenta vas a encontrar la manera de regresarte para regresarte de un fakey bueno básicamente lo único que tienes que hacer es pedalear de reversa igualmente girar si tú giras la bici te va a seguir del lado que tú gires entonces si tú vas de fakey y te desesperas porque sientes que vas muy rápido o sientes que no te puedes detener simplemente gira tu cabeza y el cuerpo te va a seguir y bueno esa es mi recomendación para que aprendan a hacer fakey que no te puedes ver y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!